El trueno azul El trueno azul El trueno azul Carga útil Pongo allá, Chargo. Todo el sistema funciona perfectamente. Transmitiendo en directo desde el control de la misión ASI en el desierto de Mojave. La voz que han escuchado era la de la doctora Nell, jefe de la misión que guía la lanzadera Argo en su órbita terrestre. Estos son algunos de los miles de seguidores que han venido hoy a ver la salida de la primera misión espacial americana no subvencionada por el gobierno de la nación. Una vez llevado a cabo el paseo espacial con total éxito y el Argo estabilizado en su tercera órbita, empieza ahora el crítico experimento de la unión de genes. Las condiciones de trabajo aquí en el desierto de Mojave para el primer lanzamiento, costeado privadamente por el capital americano, contrastan con las del centro espacial Johnson de la NASA en Houston. Adelante, nave espacial. Argo, control de tierra. Adelante, Argo. Pido confirmación del computador sobre la dirección corregida. A 60, 67, sub. Alice confirma, Argo. Próxima corrección rumbo tendrá lugar a su paso sobre el océano Índico. Todo controlado. Listos para la prueba. Preparados para experimento rutinario número 26. Coloque la cámara especial sobre los tubos capilares. ADN mensajero a ARN. El balance enzimal es correcto. Adelante, análisis computerizado. Simulación de tercer grado. Fíjate en eso. Lo confirmaremos enseguida por el análisis computerizado. Muy bien. Tenemos confirmación, Argo. Repito, confirmación. Enhorabuena. Chicos, acabáis de ser los primeros en unir genes en el espacio. Doctor Lubin, ¿está aquí? Lo conseguiste en él. Usted ha hecho el trabajo difícil, doctor. Nosotros solo lo hicimos volar. Si ha sido un éxito, ¿va a regresar la lanzadera? Ahora es cuando entre en acción el trueno azul, capitán. Solo disponemos de unos 20 minutos después de que la nave toque tierra para recorrer con el depósito experimental los 60 kilómetros de regreso hasta el laboratorio. Si llegamos tarde, todo el experimento se perderá. ¿Y por qué no transporta a otro helicóptero ese depósito? Que no salga de esta habitación, capitán. Pero los genes que estamos modificando son los afectados por las armas bacteriológicas. Si tenemos éxito, la amenaza de la guerra bacteriológica no nos preocupará. Por eso Apex nos ha prestado el trueno azul. Bien, cuenten con nosotros. Gracias, capitán. Enhorabuena, Anel. Oh, gracias, Andy. Observe esto. Lo consiguió. Tiene el antídoto. No debe llevarlo al laboratorio. Será difícil. Le han prestado el trueno azul. Se lo dejaron. Tenías razón. Magnífico. Si producen ese antídoto, adiós mi negocio con Cuba. Puedo considerar perdidos 50 millones de dólares en armas bacteriológicas. No podrán producirlo si no llega al laboratorio. Exacto. Jefe de equipo, a trueno azul. ¿Puede ver lo que está ocurriendo? Conducen a un individuo hacia la parte trasera de los transformadores. Ese es Chandler. Por eso está usted ahí, trueno azul. Está saliendo tal como pensábamos. Lo están secuestrando. Necesitamos su declaración. No les pierda de vista. Aquí unidad 3 en Euclid. El coche sospechoso se dirige hacia la planta. Bien, ese es Deverry. Es el que estamos esperando. Unidades de apoyo. Acérquense. El señor Vick sale de su coche y se dirige hacia Chandler. Ya tenemos lo que queremos. Vamos a por ellos. ¿Sigues queriendo declarar ante el gran jurado? Jane y a trueno volante. Preparados. Unidades dispuestas. Adelante. Ya son nuestros. Recuerden que esos tipos están armados y son peligrosos. No. Chicos, detené ese coche. Nosotros cogeremos a Herbie. Recibido, trueno. Vamos a por el señor Vick. Vamos a por el señor Vick. ¡Eh, tú, detente! Vamos, fuera del coche. Rápido, las manos arriba y ábrelas bien, amiguito. Bien, Herbie. No te haremos daño. Si dejas de correr... No sigas, Herbie. Te necesitamos para el juicio. Tenemos a Deverry, Rano Azul. Nosotros perseguimos a Herbie. No puede escapar. Frank, tenemos una lectura muy alta en el contador de voltaje. Debe provenir de la planta eléctrica. Lo revisaremos luego. Frank, por favor. Sube antes de que vuele todo nuestro sistema eléctrico. No podemos dejar escapar a ese tipo. Es la clave para coger a toda la banda. Entrégate. Te hemos avisado, Herbie. Esto no me gusta. Nuestro sistema eléctrico está sobrecargado. Ya lo sé. Le daremos un pequeño aviso. Cuidado con los transformadores. Estamos demasiado cerca. El contador se ha vuelto loco. Vamos a tener dificultades. Sujeta que nos vamos abajo. Hemos perdido el control. También el giroscopio. El sistema eléctrico no funciona. El conector se ha encallado. El computador se ha roto. Todos los instrumentos están desconectados. Y se puede accionarlo manualmente. Estamos a 20 metros del suelo. Vamos, pequeño. Sí, señor. Dos de mis hombres le están interrogando, pero hasta ahora no han tenido mucha suerte. Claro que me gustaría una acusación por intento de asesinato, pero no es eso lo más importante. Está bien, seguiremos en contacto. El FBI tiene a Alex Demery, pero no dirá una sola palabra. Tampoco Herbie, el técnico, suelta prenda. Bubba y Eski no consiguen nada. Solo dice que si confiesa, a partir de ese instante es hombre muerto. Bueno, si el FBI no puede hacer que Demery hable y si Herbie no testifica contra él, todo está perdido. No lo comprendo. Capturamos a uno de los mayores traficantes de armas bacteriológicas del mundo y no sirve para nada. A Demery se le juzgará por intento de asesinato, pero nada más. Desde luego no le condenarán por tráfico de armas. Fabuloso. Así que el resto de la banda siguen manufacturando y vendiendo peligrosos virus por todo el mundo. Y franca, si es. Lo siento, señores, pero tenemos ciertas dificultades aquí, en River City. Es verdad, señor. La computadora y el sistema eléctrico se estropeó al acercarnos a la central eléctrica. Lo que necesitamos es un CME. ¿Un qué? Un CME, señor. Actúa como un campo de medida electrónica. Es un aparato que nos protegerá si esto vuelve a suceder. Quizá debiéramos ponernos en contacto con el que diseñó el trueno azul. Si alguien puede proporcionar ese CME, es él. ¿El profesor Von Harty? Excelente. He leído todos sus libros sobre electrónica militar. Ese es el hombre. Muy bien. Es un hombre muy ocupado, pero trataré de que nos reciba mañana por la mañana. Bien pensado, Wonder Rob. Verás, una vez que le he escogido el tranquillo, podemos alquilar otra moto y dar unas vueltas por unas pistas que conozco. Sería fantástico. Lo fantástico es esto, buba. Eh, chico, tranquilo. No vamos tan deprisa. Pues a mí me parece todo lo contrario. Ah, ahí está lo divertido. ¿Nunca había subido en una moto? No, aviso. Y no voy a subir más. Quiero seguir vivo. Te aseguro que llegaremos a tiempo para un segundo desayuno. Ay, ojalá no tuviera tanta hambre. Agárrate fuerte. Vamos a llegar enseguida. Oh, no. Hablo en serio, buba. Te enseñaré a conducir una motocicleta y te gustará. Estarás haciendo motocross dentro de nada. No creo. Te agradezco que me hayas traído al trabajo esta mañana, pero eso es todo. No volveré a subir en ese trasto jamás. Eh, ¿qué estás haciendo en la mesa de esquí? Estoy buscando mi pluma. No toques su mesa. Pero ¿no ves lo desordenada que está? Está desordenada. Él lo sabe y le gusta. ¿Seguro que no has visto mi pluma? ¿Qué es eso? Club de solteros. Es un anuncio de contactos. Déjame verlo. Eh, ¿qué es eso que has señalado con un círculo? Te lo leeré. Escucha, comparte mi corazón. Durante el día soy un joven y guapo profesional de la justicia. Por la noche me convierto en un romántico. Un amante de la gente. Un amable compañero a quien le gusta una cena de gourmet a la luz de la justicia. Un amante de las velas con un don peliñón, una buena compañía y un buen libro. Si eres del mismo parecer y estás lista para pasar una velada en mi casa, debes llamar sin falta a Richard al 555-3912. Es el número de esquí, pero ¿quién es el que describe en el anuncio? Amable compañero, gran romántico, comparte mi corazón. Guapo. Eh, te advierto que le dije que no se pasara. Puede desilusionarse. El último libro que ha leído esquí es La vida de Bruce Lee. Sí, lo sé, el pobre seguramente cree que se anunciará que las chicas echen su puerta abajo. Seguro que no le llama a nadie. Eh, se me ocurre una idea. Eso sí que no, en absoluto, chico. Si descubre por casualidad que hemos estado removiendo su mesa, probablemente nos haga picadillo. Boba, ¿me estás diciendo en serio que podemos dejar escapar una ocasión como esta? No podemos. Nos lo debemos a nosotros mismos. ¡Sí! La pantalla electrónica forma un campo de 360 grados desde esta caja negra. Y este es el generador CME que protege la computadora. Esta es la tarjeta clave. Ferrita de barrio. Tan solo hay dos. La suya y una que guardo en reserva. No la pierda. Solo dos. ¿Por seguridad? Exactamente. Esta unidad es una modificación. No había forma de construirla en un circuito integrado. Imaginemos que viene un gracioso con un destornillador y se la lleva. Si tienes la tarjeta, todo lo que se llevará de la caja serán componentes sobrantes. Pasemos a la acción. Le sumamos ahora para hacer una prueba rápida. Ski, ¿quiere conectar la unidad láser? Claro. Cuba, trueno azul. Procedo a probar la pantalla CME desde tierra. Cuba, dile a Ski que adelante. Vamos allá con el láser, Ski. Ski. Frank, la CME funciona. Es fabuloso. Ahora no hay nada en el cielo que pueda derribarlo. Trueno azul, solamente hay uno. Puede hacer cosas que en otros helicópteros es impensable, ya saben. Lo que me asombra es su maniobrabilidad. Puede hacer cualquier cosa. Subamos para hacer un loop. ¿Qué? Un loop de 360 grados. Perdone, pero conmigo a bordo no. Pero si puede hacerlo. Espera, profesor. Lleva mucho peso. Me refiero al armamento. ¿Le enseño cómo se hace? Vamos, Frank. ¿Está preparado para eso? Súbale al morro. Frank, creo que primero deberíamos discutirlo, ¿eh? Siga, Frank, un poco más. Ahora utiliza el turbo y prepárese. Frank, casi lo consigue. Tiene usted que creerlo. Si confía en él, lo conseguirá. Profesor, creo en una cosa y es en la vida. En eso sí confío. Y eso no incluye correr riesgos. Tendré que esperar hasta que me lo traigan para la revisión de las 5.000 horas. De acuerdo. Puede dejarme junto a ese hangar abandonado. He dejado mi coche allí. Será un placer, profesor. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, profesor? ¿Aún tiene miedo, profesor? Solo han pasado unas semanas. Sin duda ha tenido bastantes sesiones como para saber que no vamos a hacerle daño. Somos sus amigos. Vamos, profesor. No se preocupe. Vita. Es Laura. Es extraño. ¿Qué? Fon Hartig. Llevo más de media hora intentando comunicarme con él y siempre da señal de comunicar. Los habitantes de Jacksonville y San Diego tuvieron ocasión de verla esta mañana cuando recorría su sexta vuelca. A lo mejor lo he dejado descolgada. Ah, eso es lo extraño. Debía estar aquí hace ya una hora. Profesor, ¿esto es doloroso? ¿Sugo el polvo? No, por favor, no. No, entonces deje de luchar contra mí, profesor. ¿Qué es lo que le sucede, profesor? ¿Le molesta el dolor? La única forma de evitarla es relajarse y dejar que mi voz le adorque. Bien, ¿qué opina? Está listo. Mantenga los ojos cerrados, profesor. Tranquilo. Ya casi está. Le dio a Cheney una tarjeta metálica. Dígame, ¿para qué? No intentará seguir resistiendo, profesor. Conteste, ¿para qué era esa tarjeta? Para activar el CME y sus defensas. Quiero que la vuelva a recuperar. Dígale a Cheney que tiene que hacer unas modificaciones. Ese sistema debe permanecer inoperable. Hágalo ya. ¿Me ha entendido? Despertará en el instante que oiga el chasquido de mis dedos. No recordará nada de lo que ha pasado. Bien, parece que ya ha vuelto de la prueba. ¿Te toca a ti, Jota Jota? No sé por qué dejo que me liéis en esas cosas. Porque sabes bien que a Esquí le encantan las bromas divertidas. Está bien. Butoski. Hola, ¿eres Richard? Sí, soy Richard. Me llamo Lana. He leído tu nombre en el club de solteros y... Si a ti te parece, a mi amiga Cindy y a mí nos encantaría estar contigo. ¿Tú y tu amiga? Sí, los tres juntos nos lo podemos pasar muy bien. Claro que esperamos que estés en perfecta forma. ¿Y por qué? Verás, los dos últimos chicos con los que hemos estado acabaron con un ataque al corazón. Oye, ¿estáis libres esta noche? Bueno, trabajamos en el Club Boni hasta las doce. Una hora excelente. Te daré mi dirección. Fabuloso, bien. De acuerdo. Nos veremos allí después del trabajo. Adiós, Richard. Has estado magnífica, Jota Jota. Wow. Sí, especialmente en lo del ataque al corazón. Chicos, la sorpresa que va a llevarse cuando llegue medianoche. Espero que tengáis razón. Bueno, he de irme. Oh, espera un momento. Hasta que Skis se vaya. Quiero intentar localizar al profesor Hartig una vez más. Jajo, ¿dónde estabas? Tenemos que ir a la zona de aterrizaje. Lo sé, lo sé. Estoy preocupado por el profesor. No consigo localizarle por teléfono. No te preocupes. Quizá vaya por su cuenta. Sube. Estaba intentando llamarle una vez más. El teléfono ha estado comunicando toda la mañana. De pronto me ha contestado un tipo diciéndome que el profesor no estaba. Le he preguntado quién era y me ha colgado. Seguro que era un mecánico. Vamos, sube. Von Hartig trabaja solo. Siempre lo ha hecho. Probablemente hay una explicación, Jafo. Vamos. Frank, me gustaría pasar por su casa con Boo Bayesky. Está bien, chico. Pero deprisa. Nos encontraremos allí. Gracias. Hasta ahora. Atención, lanzadera. Aquí control de tierra. Atención, lanzadera. Aquí control de tierra. Y que el mundo de los viajes espaciales era fabuloso. Es un poco exagerado. Ah, así es, Cabo Cambas. Ya ve por qué somos más baratos que la NASA. Lo único que me dijeron es que estaba cerca de Palm Springs. Nunca creí que iba a transportar a unos pobres armadillos en un helicóptero de combate. Le aseguro que es una acción importante. Oh, ¿y por qué? Verá, la mayoría de los experimentos son rutinarios, con una excepción. Las enzimas que producimos fueron escogidas porque acaban con un tipo muy particular de virus. ¿Como los de una gripe? Estoy hablando del virus utilizado en un 95% de las armas biológicas mundiales. ¿Habla de guerra bacteriológica? Hay mucha gente que piensa que las guerras solo importa ganarlas. Quizá parezca extraño viniendo de alguien que aprieta el gatillo en el trueno azul, pero yo viviría muy feliz en un mundo sin armas de ninguna clase. Alguien debe vigilar eso, Frank. No está aquí. Será mejor que nos marchemos. Von Harty me dijo que este almacén no lo utiliza. ¿Y qué están haciendo esos dos tipos dentro? No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. ¡Da la vuelta! ¿Lo tienes? Espera. Ten cuidado. La lanzadera recibirá un buen impacto. Estaremos listos en un momento. Bien. En cuanto terminéis nos iremos. ¡Eh! Cuidado. ¡Allá arriba! ¡A cogerle! ¡Vamos! Hay unos tipos colocando un láser en un helicóptero. Vamos, salta. ¿Quieres? Hablaban de la lanzadera. Tenemos que llamar a Frank. JJ, ponme con Frank. Está en la zona de aterrizaje de la lanzadera. Aquí control de tierra. Preparados para fase 1. Frank, ¿puedo hablarte un momento? Hasta luego. Si me necesita, aquí estaré. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha visto a Jafo? Tengo un problema con el CME. Necesito que me prestes tu tarjeta un par de días para cambiarle la clave. ¿Funciona bien? Es solo ajustarla un poco. ¿Agente Chaney? Sí. Tiene una llamada de emergencia desde su central. Frank, necesitamos ayuda. Lo dirigimos hacia el viejo túnel olímpico. Entendido, Jafo. Entendido, Jafo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí, muchachos! ¡Sumamos a la coleta! ¡Gracias! 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 Trueno azul a central. No llevo el CME. Aterrizaré en el Parque Olímpico. ¡Salgamos de aquí! Frank, ¿cómo estás? ¿Por qué no has utilizado el CEME? El profesor se llevó la tarjeta antes de recibir vuestra llamada. ¿Fon Hartig se la llevó? Es extraño. Los que nos perseguían trabajaban en el antiguo hangar de Fon Hartig. Colocaban un láser en un helicóptero. Lo que significa que si intentan lanzarlo contra el trono azul, te van a borrar del cielo. Fon Hartig me parece un poco sospechoso, ¿no creéis? Oh, el trono azul es como su hijo. Él jamás lo sabotearía. Oye, chicos, aquí no hacemos nada. ¿Puedes arreglarlo, Jaffo? Claro. Nos encontraremos en ese hangar, pero tened cuidado. Mantened los ojos bien abiertos. Son muy peligrosos. De acuerdo. Parece que se ha largado de aquí con mucha prisa. Bubba, esto parece deshabitado, pero estate alerta. La mitad de un CEME, ¿eh? ¿Qué es esto? Déjalo de esquí. Eh, mirad esto. ¿Tenían los panos del trueno azul? Este es su hangar. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Y por qué están intentando quitarnos de en medio? Un momento, un momento. ¿Qué has encontrado? Venid aquí, venid. Mirad estas coordenadas. 1, 18, 35. ¿Qué es eso? La zona de aterrizaje. Van a por la lanzadera. Por eso querían quitarnos de en medio. Frank, viene Von Hartig. ¿Quieres que le detenga? No. Déjale pasar. No hagas nada. Caballeros, ¿qué es lo que pasa? Profesor, quiero algunas respuestas. Empecemos por mi tarjeta clave. ¿Por qué se la llevó? Tenía que hacer unas modificaciones, ya se lo dije. Por desgracia, la máquina impresora las presionó demasiado. Profesor, ¿quiénes eran los tipos que estaban trabajando aquí? No he utilizado este hangar desde que se construyó el trueno azul. He hecho todas las modificaciones en el otro edificio. Ya está. Sabía que tenía que haber una buena explicación. Profesor, ¿utilizó usted alguna proyección de cine cuando construía el trueno azul? Lo siento, señor. Voy a poner a Ski y Bubba a su lado hasta que obtengamos algunas respuestas. Llevarle a la zona de aterrizaje. Nosotros nos ocuparemos de ese helicóptero. Sin el CME será un suicidio. ¿Tienes otra idea? Profesor, ¿hay alguna forma de cablear el sistema clave de la tarjeta? Doctor Von Hartig. No puede hacerse sin la tarjeta. Doctor Hinn, lo que nos ha estado comentando es muy interesante. Pero, ¿cuál es exactamente la importancia de lo sucedido hoy en el desierto de Mojave? Lo que tenemos aquí, Trish, es bastante sencillo. Es el futuro. El futuro tecnológico a mí. Precaución. No sabemos qué puede ocurrir. Quédese conmigo, profesor. Trabajamos para el sector privado. Así que todos nos preguntamos en Biogenética Internacional por qué estamos esperando a que Washington costee una investigación si el programa puede seguir adelante. Nosotros lo haremos más rápido y más barato. Profesor, añadiré una cosa. Todos somos culpables de una forma de pensar. Ya sabe, dejemos que lo haga el gobierno. Las corporaciones son culpables. El Congreso es culpable. Profesor, ¿se encuentra bien? Hasta los contribuyentes somos culpables. ¿Qué pasa? El profesor está como hipnotizado. Deje de luchar contra mí, profesor. El dolor le molesta. Así que una vez que hemos roto con el tópico, ¿todo es posible? El sonido. Las luces. Conozco su voz. Me ha estado utilizando. Profesor, no nos conocemos. Soy Sandy Hill. Pertenezco a Lassie. Tenemos que hacerle unas preguntas, señor. ¡Es un saboteador! ¡Esquí! Está aquí arriba. Ve por el otro lado. ¡Bien! ¡Quieto! ¡Profesor! No intenten seguirnos. Si lo hacen, le mataré. ¿Qué está haciendo? Intentar que la nave espacial no aterrice. Control de tierra. Aquí arriba. Hemos perdido la unión de computadora. Repito, no tenemos contacto con la tierra. Confirmen, repito. Confirmen, por favor. ¿Por qué no me dejas que le conteste? ¿No ves que podemos salir al profesor? Profesor, ¿está usted bien? Yo me ocupo de Hill. Chaney a mando del trueno. ¿Me recibe, capitán? Adelante. Señor, hemos descubierto que una unidad armada atacará la lanzadera espacial. ¿Dónde ha conseguido esa información? Ahora no es el momento para contárselo. Intentaremos interceptar esa unidad. Sabemos que llevan rayo láser y nuestra defensa CME no funciona. Eso les convierte en un blanco. ¿Qué va a hacer? Francamente, no lo sé. Pensaré algo cuando llegue. Está bien. Llamaré a Apex para pedir autorización y alertaré del peligro al control de la misión. Bien. Frank, buena suerte. JJ, póngame con la doctora Lindsay de la misión espacial. Negativo, Argo. La computadora queda inutilizada para el resto del vuelo. No necesite el vuelo automático. Aterrizaré visualmente. Frank, de todas las locuras que hemos hecho, esta raya el límite. Lo sé, pero no tenemos elección. A ver si logras encontrar las coordenadas de la lanzadera. Luego averiguaremos dónde está la unidad armada y la interceptaremos. ¿Qué es, chico? Esquía a trono azul. Adelante, Frank. ¿Qué sucede? Frank, resulta que al profesor le lavaron el cerebro. Por eso te pidió el CME. Tenemos a uno de los tipos que lo hizo, pero el profesor está un poco aturdido. ¿Puedo hablar con el profesor? Lo siento, Jafo. Se apagó como una luz. Le llevamos al hospital. Sí, buen trabajo. Es el capitán Braddock, urgente. Espere, Argo. Sí, capitán. Doctora Lindsay, la lanzadera espacial va a ser atacada. ¿Puede volver a ponerla en órbita mientras controlamos la situación? Eso es imposible. No tengo guía computerizada. Se puede aterrizar visualmente, pero no orbitarla sin computadores. ¿Hay otra cosa que podamos hacer? Solo veo dos. Rezar y dejar que actúe el trono azul. ¡Eh, Frank! Mira eso. Creo que las encontramos. Frank, estamos en esas coordenadas. Mira, ahí viene la lanzadera. ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por la lanzadera! Pero, Graf, mira ese helicóptero. ¡A por la lanzadera primero! Se intenta ponerse detrás, así que olvídalo. Primero acabaremos con él. Vamos allá. Tenemos que proteger la lanzadera. Parece que va bien armado. Incluso tiene un láser. Sin nuestra pantalla CME, somos vulnerables. Vamos a tener que arreglarlo. ¿Cómo? Tú eres el experto. Quizás si pudiera cablear el sistema principal de la tarjeta, como cuando se hace un puente en el coche. Ven, quizás nada, Jaf. O lo arreglas o estamos perdidos. Vamos a tener que volar mejor que ese tipo. Es un buen piloto. No le acierto con el láser. Lo esquiva muy bien. Las causas del fallo de la computadora aún no se han hecho públicas. Pero una cosa está clara. En solo unos minutos, esta misión ha pasado de ser una muestra de precisión a estar al borde del desastre. Espero que Cheney tenga preparado un buen plan de acción. De lo contrario, esa nave no aterrizará jamás. Lo conseguiré. Seguro, J.J. Intentaré quitarme lo de encima al pasar por el cañón. Sigue en la cola. Debe llevar turbopropulsión. Tendrás que esquivarle, Frank. Necesito más tiempo. ¿Qué ha pasado? Ha disparado el láser. ¿Qué ha hecho? No hables, muchacho, y sigue trabajando. Quédate ahí, Cheney. Un segundo más. No te muevas. Date prisa. No podré aguantar mucho tiempo. Ya casi lo tengo. No. Se están poniendo en posición para hacer otro disparo. Un segundo más. No tenemos tiempo. Prueba. La pantalla protectora ha funcionado. Maldita ser. Han arreglado la pantalla. Ahora les enseñaremos. Allí está la lanzadera. Solo hay una cosa que no hemos intentado. Von Hartig dijo que podía hacer un loop. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Va muy bien, Argo. Va muy bien. Esa es. A minore velocidad del aire otros 20 nudos. Tiene mucha pista por delante, Lucy. Va muy bien. Aterrizamos en este momento. Estupendo. Bien. Lo consiguió. El primer vuelo espacial de una nave comercial en los Estados Unidos ha aterrizado con una precisión que haría sentirse orgullosa a la propia NASA. Después de momentos de una gran tensión, el aterrizaje ha resultado sin un fallo. Este es un día de orgullo para la industria espacial americana y para todos los americanos. Frank, ¿me recibe? Está bien. Todo bien, pionera del espacio. No sé lo que han hecho, pero lo han conseguido. Ahora bajamos a por la cápsula. ¿Cuánto tiempo nos queda? Suficiente. 22 minutos. Empezamos la cuenta atrás. Frank, supongo que no volverás a hacer ese loop de 360 grados. No lo sé, Jaffo. Habiéndolo probado, es divertido. Si vuelves a hacerlo, y por descontado espero que no, llévate al profesor y no a mí, ¿eh? Acabo de salir del aparcamiento. Estará aquí enseguida. Bien, estoy lista. Ah. Hola, JJ. ¿Sigues de servicio? Sí, hago horas extra. Oye, hay unas personas que quieren verte. Ah, ¿sí? Sí, dos chicas muy guapas. ¿En serio? Sí, me dijeron que las habías citado. Están en el despacho del capitán. Ah, gracias. ¿Lana? ¿Sindy? ¡Ah, sorpresa! Muy gracioso, muy mono. Chico, tenías que haberte visto la cara. Parecía sorprendido. Defraudado, ¿de verdad? Desde luego que sí. Bueno, permitidme devolveros el favor. Caballeros, esta es mi amiga Kathy. Hola, Kathy. Hola, me alegro de conoceros. Horrible. Hace mucho que os conocéis. Ah, no, solo un par de horas. Conocí a Richard a través de uno de esos anuncios personales. Nunca pensé que podría conocer a un hombre tan fabuloso de esa forma. JJ, la próxima vez intenta disimular tu voz. Pon algún acento. Bien, os ruego que me perdonéis. Voy a enseñarle a Kathy el trueno azul y luego iremos a su casa a tomar una sabrosa cena. Adiós, chicos. Adiós. Señoritas, quizá les gustaría acompañarnos a tomar una sabrosa cena. La sabrosa cena. La sabrosa cena.